¿Para qué sirve la FITOSOFÍA? Y en el apellido de Darío... ...Stanj Raimler. Darío Stans Raimler. Darío Stans Raimler. Darío Stans Raimler. Darío Stans Raimler. ...Darío Stans Raimler. Darío Stans Raimler. Darío Stans Raimler. Darío Stans Raimler. Darío Stans Raimler. ¡Muchas gracias! bütün dos anos vélezante... Me ría pa' afuera, así tengo yo que vivir esperando a que me muera. Le doy ventaja a los vientos, aunque no puedo volar. Por eso agarro mi caja y la empiezo a vagualear. Mi raza reza, ¿qué pedirá? Allá en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza, ¿qué reza? ¿por qué será? Allá en sonoro me pedirá y piedra por piedra al viento va. Volando huellas en mi dolor, silencio puro es mi corazón. Me persigna por si acaso, no vaya que Dios exista. Y me lleve para el infierno con todas mis ovejitas. No sé si habrá otro mundo donde las almas suspiran. Yo vivo sobre la tierra, trajinando todo el día. Mi raza reza, ¿qué pedirá? Allá en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza, ¿qué reza? ¿por qué será? Allá en sonoro me pedirá y piedra por piedra al viento va. Volando huellas en mi dolor, silencio puro es mi corazón. 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 ¶¶ Gracias.